Y ejercer la virtud de la caridad para con el prójimo, adoptando una cultura de donación, ha pedido el titular de salud a la población, particularmente donando sangre. Mucha gente tiene la idea de que, por ejemplo, si va a donar voluntariamente va a engordar, y entonces no quieren engordar y muchas personas no hacen eso. Las creencias o el miedo pueden ser factor para que nuestro corazón no se abra para dar amor a través de la donación de sangre. El ministro Villavicencio reconoce que ahora estamos en un estado de alerta roja, por alrededor de 1.800 casos de dengue clásico, 256 confirmados, 4 muertes por dengue hemorrágico. Y es que cuando personas se enferman necesitan grandes cantidades de sangre, y muchas veces lo que menos tienen los centros de salud o hospitales es precisamente eso para las transfusiones. Por ello, llaman a la población a ser caritativo. Las necesidades de sangre son muy variables, depende del cuadro. Hay gente que está vomitando sangre, que está con baja presión, necesita 16, 20 unidades de sangre. Concientizar a la población a que donen voluntariamente, que nos apoyen. Tenemos varios departamentos. Tenemos Retauleu, tenemos Petén, tenemos Izabal, tenemos Jalapa, tenemos Chiquimula, Zacapa. Tenemos por lo menos unos 10 departamentos de la totalidad, aunque en otros hay en menor cuantía. ¿Cuántas personas no han sido testimonio al tener un accidente o una enfermedad? Tienen que recurrir a pedir a familiares o amigos que le donen su sangre. Incluso en emergencia, algunas personas la venden. Sin embargo, recalca Villavicencio que a través de la donación de sangre podemos detectar diversas enfermedades y recibir el tratamiento adecuado, o incluso prevenirlas. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.